La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta, pero ¿qué quiere hacer Dios cada día? Renovarte, renovarte. La profética que Dios me ha dado es la que me ha sostenido en medio de cada proceso que Dios me ha permitido pasar. Y sus promesas son las que me han hecho no menguar ni nunca retroceder. Vamos a estar de pie por favor por un minuto, les pido que todos puedan cerrar sus ojos y puedan levantar su mano derecha al cielo y podamos orar y pedir al Espíritu Santo que nos siga asistiendo en esta noche, que su presencia se esparza en este lugar como un perfume, que se esparza su presencia como esa fragancia dulce en este lugar, que la gloria de Dios se manifieste una vez más a los que tenemos hambre de Él, a los que estamos sedientos, desesperados por su presencia, de que nos llene, de ser llenos de Él, de ser saturados de Él, que vengan esos ríos, que vengan esos ríos donde podamos sumergirnos en ellos. Espíritu Santo, tómanos una vez más porque deseamos tu presencia. Porque es para nosotros un deleite venir a ti y saber que podemos tener ese contacto directo contigo. Te anhelamos, te deseamos y queremos que tú nos llenes hoy. Gracias Espíritu Santo de Dios, dígale a Él, Espíritu Santo lléname en esta noche, dígalo, dígalo, lléname esta noche, dígalo con voz fuerte, vamos, levanta tu voz y dilo, lléname Espíritu Santo. Todo, aleluya, gracias Señor, amén y amén. Puede tomar asiento por favor y dele la gloria a Dios, suelte ese aplauso con libertad al Rey. Puede tomar asiento, colóquese cómodo y vamos a la palabra en esta preciosa hora, dándole toda la gloria a Jesús. Dice primera vez Samuel capítulo 16 versículo 1 dice y dijo Jehová Samuel hasta cuando llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de Rey. Y hoy hablaré bajo el tema llena tu vida de aceite, llena tu vida de aceite. A manera de introducción quiero que escuchen con atención lo siguiente. El profeta Samuel era y fue un hombre muy poderoso de Dios. Se dice que el profeta Samuel portaba una palabra profética muy segura, muy certera de parte de Dios. Samuel fue ese hijo deseado de Ana que ella con toda su alma derramada ante Dios le pide a Dios ese hijo y Dios se lo entrega. Y ese hijo próximamente iba a convertirse en el próximo rey y juez de Israel. Ella lo consagra a Dios y lo lleva a servir al templo junto al sacerdote Lee. Todos sabemos que Samuel fue un niño entregado al sacerdote, vivía en el templo. Y allí en el templo él podía escuchar la voz de Dios. Ahí fue en donde él escucha ese llamado que vino de parte del Padre para la vida de Samuel. Dice, sigue diciendo en primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Quiere decir que este hombre portaba algo poderoso. Lo que portaba Samuel era algo especial porque fue un llamado divino que vino de parte del cielo para la vida de Samuel. Por lo tanto lo que él portaba era la gloria de Dios, era la presencia del Señor. Y Samuel fue ese hombre que se fue levantando poderosamente, tremendamente. Se dice que Samuel fue uno de los mayores líderes del pueblo de Israel. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas en toda la historia de Israel. Pero ahora la Biblia dice que Samuel estaba llorando por aquel rey llamado Saúl. Que todos sabemos que fue desechado por Dios por su acto de desobediencia. Y allí se encuentra Samuel unido al rey Saúl unido en un sentimiento. Y de repente se encuentra llorando porque ya Dios había destituido a Saúl del reinado. Y se encontraba este hombre que portaba tanta gloria de Dios en su vida. Se encontraba llorando, se encontraba triste, acongojado estaba él porque el rey Saúl había sido destituido. Y de repente aparece una palabra de parte de Dios a la vida de Samuel. Y Dios le dice Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo ya destituido de su reinado. Necesito Samuel que te seques tus lágrimas y alistes el cuerno, coloques aceite en él porque ya yo me he provisto de rey. Ahí es cuando muchas cosas vienen y aparecen en nuestra vida. Porque sabemos que cada uno independientemente ha vivido sus procesos. Cada persona experimenta situaciones que nadie desea vivir. Nadie deseó que la pandemia viniera. Fue algo que apareció inesperadamente. Y quizás nadie deseó perder en ese momento seres amados, seres queridos. Nadie esperó que la pandemia dejara tanto desastre, tanta angustia, tanta depresión. Quedó una depresión post pandemia. Gente atemorizada, aterrorizada, intimidada. Prácticamente muchas personas quedaron por meses después de la pandemia encerrados en su casa. Asaltados por el miedo y por la depresión. Porque en ese momento durante esos dos años y más de pandemia. Perdieron seres amados, perdieron amigos, perdieron finanzas. Muchos negocios desaparecieron. Gente de repente con buenos recursos. En ese instante vino esta tremenda situación. Y esas empresas empezaron a entrar en una crisis financiera. Y usted quizás es protagonista de esas terribles historias que se vivieron durante el COVID-19. Sin embargo muchos allí aparecimos llorando, quebrantados, sin ganas de repente de volver a la iglesia. Decepcionados, desilusionados por muchas situaciones que nos confundían. Porque realmente no podemos mentir en ese instante. Habían cosas que pasaban por nuestras cabezas, por nuestra mente. ¿Por qué esto? ¿Por qué le dio a tal persona? ¿Por qué falleció? Y empezábamos a cuestionar tantas cosas que en ese instante nos estaban pasando. Llorábamos, nos cansábamos. Durante ese periodo muchos se desanimaron terriblemente. Y luego todo esto dejó secuelas. Secuelas que hasta el día de hoy todavía se están reparando muchas de ellas. Porque fueron impactos negativos muy fuertes. Sin embargo aquí estamos nuevamente de pie. Porque hubo alguien valiente que pudo secarse sus lágrimas. Y así como Samuel le tocó secar sus lágrimas después de la destitución de Saúl. Así estamos nosotros hoy aquí. Secándonos las lágrimas. Y volver nuevamente a levantar nuestro rostro. A levantar nuestro corazón. A levantar nuestra vida espiritual. Y a decir si se puede seguir avanzando. Hay que secarse las lágrimas. Cerrar el ciclo del dolor. Cerrar el ciclo de la pérdida. Y seguir creyendo que mi Redentor vive. Y del polvo Jehová nos levantará. Yo no sé cuántos están aquí en esta preciosa noche. Que están de acuerdo conmigo en esta hora. Espíritu Santo mi alma te adora. Porque yo sé que estás aquí mi Rey lindo. Oh mi alma te adora Jesús. Y muchas veces lloramos por los errores que cometemos. Porque a veces cometemos muchas equivocaciones en la vida. Y luego nos asalta la culpa. La culpa de haber cometido errores que pudimos haber evitado. Sin embargo Dios es un Dios de esperanza. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de esperanza. Si Dios no fuera nuestra esperanza. Mis pastores queridos y todos los que se encuentran en este auditorio. No estuviéramos aquí de pie. Hemos seguido pregonando y predicando la palabra. Hemos seguido por las calles predicando a Jesucristo. Mi esposo y yo somos dos personas muy apasionadas por las almas. Cuando yo veo al pastor Eliseo apasionado por las almas. Mi corazón entra como en esa conexión con él. De ver su amor por las almas. Porque allá en Cartagena nosotros tenemos esa pasión. Y queremos que cada día mucha gente llegue a Jesús. Y a veces en nuestra fuerza quisiéramos hacerle entender a la gente. Que hay una esperanza para el dolor. Que hay una esperanza. Que hay una vida después de la muerte. Que en todo no se termina aquí en esta tierra. Que hay una vida mejor después de esta. Y que nosotros velozmente nos movemos. Juntamente con los equipos que tenemos en la casa, en la iglesia. Con los pastores, con los mentores. Y vamos a ganar almas. Y vamos a abrir esos grupos. Y vamos a abrir esas casas. Porque se necesita que Jesucristo siga siendo la esperanza. La esperanza a nosotros no nos las da el político. No nos las da cualquier persona que de repente aparezca dando promesas. Las promesas que nosotros tenemos en medio del dolor y de la pérdida. Vienen de parte de Jesucristo. Y son las palabras más certeras que alguien puede recibir. Porque el día que usted recibió a Jesús. Recibió promesas. El día que yo abrí mi corazón a Cristo. Yo recibí promesas. Y esas promesas hoy están latentes en mi vida. Cumpliéndose cada una de ellas. Por eso le digo a todos los que están aquí presentes. Si algo te golpeó, vuelve a levantarte. Si algo te causó dolor. Si algo quebrantó tus emociones. Vuelve a levantarte. Porque hay una esperanza de gloria. Para todos aquellos que hemos creído. En el todo poderoso. Que se manifiesta en esta noche. En ese lugar. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso lo declara el Salmo 35. Por un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto. Y a la mañana vendrá la alegría. Por eso les digo hoy. No se desesperen. Vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. No te quedes en el fracaso. No te quedes en la turbación. Porque hay más de Dios para ti. Samuel pensó que hasta allí iba a llegar. Pero Dios le dijo. Pero Dios le dijo. No Samuel. Espérate. Que algo mayor. Y algo más poderoso. Está por venir. Por eso le dijo. Llena tu cuerno de aceite. No importa lo que haya acontecido en nuestra vida. El Señor te está diciendo. Ya pasó esa noche oscura. Ahora levántate. Porque hay un nuevo amanecer para ti. Hay un nuevo amanecer para tu casa. Hay un nuevo amanecer para ese negocio. Hay un nuevo amanecer para esa familia. Hay un nuevo amanecer para ese hogar. Hay un nuevo amanecer espiritual para ti. Por eso te está diciendo el Señor. Ya lloraste por la noche. Espérate. Porque viene un día mejor. Viene una mañana gloriosa. Viene un tiempo de florecer. Viene un tiempo de primavera. Y yo lo estoy creyendo. Que también viene para ti. Alguien tiene que celebrar. Que viene una mañana de gozo. Mira. Mira a alguien y sonríele. Suéltale una carcajada así. Como nos reímos allá en Cartagena. Ríase. Ríase. Porque viene un tiempo de gozo. Ese tiempo de luto. El que has estado va a cambiar. Ese tiempo de vestiduras fúnebres. Va a cambiar. Sonríe. Dígale al que está a su lado. Sonríe. Sonríe. Cambia la cara. Vamos. Cambia. Cambia el rostro. Sonríe. Sonríe. Porque para ti viene una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias Señor. Y me gusta cuando dice. Llena tu cuerno de aceite. Probablemente se dice. Que los cuernos en la antigüedad. Eran hechos del cuero del carnero. Y eran llenos de aceite. Para ungir a los llamados por Dios. Para ungir a sacerdotes. Para ungir a reyes. Y para ungir a profetas. Quizás usted dice. Hoy pastora. Yo ni soy rey. Ni soy sacerdote. Ni soy profeta. Resulta que hoy la unción. Y el aceite del Espíritu Santo. Está listo y preparado. Para todo el que lo quiera recibir. Por eso hoy el Señor te está diciendo. Arréglate. Ponte pilas. Como decimos en Colombia. Porque el Espíritu Santo. Viene a llenar tu vida de aceite. Ya no es el cuerno. Hecho del carnero. Ahora es usted. Ahora soy yo. Esos cuernos que están listos. Para ser llenos del Espíritu Santo. Para que venga un derramar. De la gloria de Dios. Y ese derramar de aceite. Puede irrumpir. En tu vida. Esa llenura. Esa palabra que le dice. Llena tu cuerno. Traduce a llenar tu vida. A llenar tu corazón. A llenar tu espíritu. De la santa unción. Es el Espíritu Santo. La presencia de Dios. Es el diseño de Dios. Que tu vida. Esté llena y no vacía. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que mi vida. Esté llena de aceite. Que mi vida. Esté llena de aceite. Ahí se dice el cuerno. Luego en la parábola. De las vírgenes. Dicha por Jesús. Aparece la parábola. De las vírgenes. Hablando de la lámpara. De que no se podía descuidar. Aquella lámpara. Como lo hicieron. Las cinco vírgenes. Insensatas. Sino que hay una iglesia. Que se está preparando. Para llenarse del Espíritu Santo. Y del aceite. Porque está pronto. A sonar la trompeta. Está pronto. A Jesucristo. Retornar por su iglesia. Y sabe que se necesita. Una iglesia vivada. Una iglesia llena de aceite. Que cuando Jesucristo. Venga por su iglesia. Nos encuentre. Con la lámpara. Encentida. Con la lámpara. Llena de aceite. Que no falte. En ese cuerno. Lo que el Espíritu Santo. Quiere derramar. En estos últimos tiempos. Se avecina. Un gran avivamiento. Y esta iglesia. Está experimentando. Un avivamiento. De multiplicación. Y crecimiento. Esto que están soñando. Y que están soñando en Dios. El pastor. La pastora. Y todo su equipo. Están soñando. Seguir extendiendo este lugar. Esos sueños en Dios. Yo sé que se van a hacer realidad. ¿Sabe por qué? Porque donde hay una iglesia. Con pastores que amen las almas. Dios le entrega territorio. Dios le entrega posesión. Porque lo que se necesita. En este último tiempo. Son iglesias que anhelen. Al Espíritu Santo. Para que pueda. A través de ese aceite. Atraer a aquellas multitudes. Que van a venir aquí. Y que van a ser sanadas. A través del aceite. Del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén ahora? Aleluya. Oh Dios. Mi alma te alaba. Papá. Espíritu Santo. Yo sé. Que estás aquí. Muchas veces. No estamos llenos. Como Él quiere. Pero precisamente. Él quiere que nosotros. Podamos vaciarnos. Para que la llenura de Él. Venga. A veces estamos tan llenos. Del afán de la vida. Estamos tan llenos. De los. Del día a día. Del que hacer. Que nos olvidamos. De esa esencia. Y de ese ser. Que quiere llenarnos. Cada día. A nuestra vida. De repente. Entra. El materialismo. El humanismo. Y tantas cosas. Que nos quieren envolver. Sin embargo. El Espíritu Santo. Está tocando. Está llamando. Y está diciendo. Yo quiero sacar. Todo lo que está. Allá dentro de ti. Para yo. Posesionarme. Y poder llenarte. Desde la cabeza. Hasta la planta. De tus pies. Que puedas quedar. Completamente lleno. De mi presencia. El ser lleno. Con el Espíritu Santo. Implica darle a Él. La libertad. Para ocupar. Cada parte. De nuestra vida. Cada vez. Que. Yo le permito. El Espíritu Santo. Que llene mi vida. Yo le estoy diciendo. Yo quiero que tú. Me controles. Yo quiero que tú. Me guíes. Yo quiero que tú. Me direcciones. Yo quiero que seas tú. El eje de mi vida. Espíritu Santo. Controla mis emociones. Espíritu Santo. Que aunque yo esté pasando. Por el valle de sombra. De muerte. Aunque esté pasando. Por cualquier valle. De soledad. Valle de lágrimas. Yo pueda estar segura. Que ahí. Tu presencia. Está. Conmigo. Tu presencia. Me infunde aliento. Tu presencia. Produce delicia. Por eso. Quiero que tu aceite. Se derrame. En mi vida. Para que en el día. De la prueba. Pueda estar firme. Porque estás lleno. Dígame amén. Ahora. Cuando van a encender. Esa lámpara. Llenarla de aceite. Escúchame esto. Dios quería usar a Samuel. Para marcar y ungir a David. Como reis de Israel. Y Samuel no tenía ni idea. A quien iba a ungir. Iba a ungir al próximo rey. Al hombre que Dios expresó tremendamente. Diciendo al hombre que tiene el corazón conforme al de él. Ay Samuel estaba llorando. Pero no sabía lo que iba a acontecer a futuro. Yo no sé. Quizás. Por la larga historia que me puedes contar. Pero lo que te puedo decir. Es que todo ha sido la plataforma. Para las cosas gloriosas y poderosas. Que vienen para tu vida. Mientras Samuel lloraba. Dios estaba preparando algo. Totalmente inesperado. Yo no sé. Que es lo que Dios nos va a sorprender. Porque Dios nos sorprende. Con cosas grandes. Con cosas poderosas. Nosotros nos imaginamos. Pero nuestra imaginación no logra. Llegar. A visualizar. Las cosas poderosas. Que Dios ha preparado de antemano. Para ser entregada a sus hijos. Así es que tú que estás en esta noche aquí. Prepárate mi amor. Porque la unción y el derramar de su aceite. Van a producir en nuestra vida. Cosas extraordinariamente poderosas. Que lo que tuviste ayer no llore. Porque lo que viene hoy. Será más grande y será mayor. Por eso lo dice la palabra en el libro de Ajeo. La gloria postrera de esta casa. Será mayor que la primera. Dice Jehová de los ejércitos. Prepárate para ver tu gloria postrera. Porque cuando aparece la unción del Espíritu Santo. Cuando aparece el aceite de la santa unción. Aparece para hacer cosas especiales. Aparece para hacer cosas que marquen la historia. Óyeme. Usted marcará la historia. Porque te levantarás. Y dirás. Dios lo hizo. Me levantó. Me restauró. Me llenó con su presencia. Y ahora tengo más que ayer. Ahora tengo más que ayer. Ahora esto que estoy disfrutando. Es mayor que lo que pasé. Yo estaba llorando por algo. Pero lo que yo no sabía. Era que el Padre. Se había planeado entregarme algo mayor. Porque cuando la unción está. Eso es lo que pasa. Suceden cosas extraordinarias. Alguien se tiene que preparar. Porque va a ser sorprendido. Por las cosas extraordinarias del Padre. Porque cuando la unción está. Hay milagros. Cuando la unción está. Hay señales. Cuando la unción está. Hay prodigio. Alguien tiene que aplaudir. En esta mañana. En esta noche. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba Jesús. Dios. Va a empezar a usar gente llena del aceite. No podemos estar vacíos. Porque vacíos no podemos ser usados. Vacíos no vamos a poder operar. Si no en nuestra fuerza. En nuestra lógica. Ahí no va a haber fe. Porque cuando la presencia de Dios no está. Hasta la fe se acaba. Pero cuando usted tiene el aceite. Tu fe está tan activa. Y tan a la expectativa. Que usted está vivo. Y usted sabe. Que cuando usted tiene al Espíritu Santo. Usted se atreve a tomar desafíos. A tomar riesgos. Que de repente otros. En su humanidad no pueden hacerlo. Pero como tú tienes el aceite. Tú tienes una fe. Una fe tan inquebrantable. Que tú dices. Esa montaña voy a hacer que se mueva. Y se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque hay alguien que está lleno del aceite. Y de repente usted dice. Que yo he dicho tal cosa. Y no ha pasado. Es porque tú necesitas el aceite. Cuando viene el aceite de la unción. Es donde tú puedes operar. En lo sobrenatural. En las cosas poderosas de Dios. Es donde se activa la fe. Y cuando tú tienes esa fe. Ey. Cimentada en su presencia. Donde el Espíritu Santo está fluyendo en tu vida. Entonces tú vas a ver. Y ahí es donde tú vas a poder decir. Padre. Lo que tú dijiste. Tú lo harás. Porque yo me agarro de cada promesa. Y empiezo a decir. Dios mío. Estas promesas son para mí. Estas promesas son para mi casa. Estas promesas son para mi familia. Y no voy a desfallecer. Ahí viene la ungida de Dios. Ahí viene el ungido. Toca a alguien y diga. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres la ungida. El hombre y la mujer. Que van a ser llenos del Espíritu Santo. Para hacer cosas grandes. En esta tierra. ¿Alguien dice amén ahora? Si Samuel Dios lo usó. Para ungir a este hombre. Que no era cualquier cosa. Dios te va a usar. Para hacer cosas grandes. Y tú no vas a pasar desapercibido. Cosas grandes Dios va a hacer contigo. Entra en la intimidad. Ven a buscar tu aceite. Por eso las circovinas le dijeron. Vayan a buscar su aceite. Vayan a buscar su aceite. Porque si nosotros le damos. De las que nosotros tenemos aquí. Se nos acaba. Entonces busquen su aceite. Toca a alguien y dígale. Busque su aceite. Busque su aceite. Busque su aceite. Porque el Espíritu Santo. Quiere ungirte. En esta preciosa mañana. En esta preciosa noche. Me quedé en la mañana. Pero estamos aquí en esta noche. Glorificando a Jesús. Y declarando que la unción. En esta hora. Va a ser derramada. Sobre todos nosotros. Aleluya. Bendito sea Jesús. Jesús. ¿Cuántos quieren ver la unción sanando? La unción del Espíritu Santo. Al operar en nuestra vida. Hace muchas cosas. Primero sana el corazón. Lucas 14.18. Dice. El Espíritu del Señor. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas. A los pobres. Me ha enviado a sanar. A los quebrantados de corazón. A sanar. A los quebrantados de corazón. Por eso dice. Que la unción. Viene a nuestra vida. Con propósito. Cada persona. Que recibe ese ungüento. Y que recibe. Esa llenura de él. Usted sabe. Que la unción. Puede sanar. El corazón ofendido. La única manera. De que un corazón. Un alma. Pueda ser sanada. De repente. La psicología. Es buena. Porque de hecho. También tenemos psicólogos. Allá en la iglesia. Y la ciencia. Ayuda. Pero realmente. Cuando la presencia. De Dios llega. El único. Que puede sanar. Ese corazón herido. Se llama. La unción. Del Espíritu Santo. De Dios. Así es que. Si alguien hoy. Tiene ese corazón. Herido. Ese corazón adolorido. La presencia. Del Espíritu Santo. Está aquí. Para sanar. Y para aventar. Esas heridas. Cuando venimos. Del mundo. Venimos golpeados. Y el único. Que tiene el poder. Para restaurar. No es su presencia. Y allí. El dolor. Desaparece. Esas grietas. Que se abren. Profundas. Venimos maltratados. Golpeados. Medio muertos. A la casa. De Dios. Y aquí. Usted es restaurado. Ya usted. No es la misma persona. Que llegó. Hace tantos años. A este lugar. Ahora usted. Es una nueva persona. Con un corazón sano. Pero si todavía. Hay alguien por ahí. Que de repente. La ofensa. Todavía le golpea. Diga al Espíritu Santo. Que en el día a día. Las personas. Que me ofendan. Mi corazón. Esté tan lleno de ti. Tan lleno de aceite. Que pueda resbalar. O sea. Que no pueda entrar. Sino que. Como es aceitoso. Pueda salir. Se pueda deslizar. Y no pueda penetrar. En mi corazón. Ni el dolor. Ni la ofensa. Ni el resentimiento. Sino que usted tenga. Una sanidad. Tan. Tan clara. Tan fuerte. A través del Espíritu Santo. Que nada. De lo que le pase. A usted. Pueda herirlo. Cuántos dicen. Amén. Pero la unción. También te hace libre. Por eso sigue diciendo. A pregonar libertad. A los cautivos. Vista. A los ciegos. Y a poner. A libertad. A los oprimidos. Mira. Cuando yo veo. Todo esto. Yo puedo decir. Nosotros somos la iglesia privilegiada. En esta tierra. Porque nosotros portamos un poder. Que no lo tiene. Todo el mundo. Solo aquel que venga a buscarlo de él. Puede ser lleno de ese aceite. Nosotros tenemos un poder. Tan grande. Dado por Dios. Dado por el Espíritu Santo. Que tenemos poder. Para colocar a una persona. Fuera de las rejas. Fuera de las prisiones. Que alguien viene atado. Que alguien viene cautivo. Y que Dios nos haya delegado. A nosotros como iglesia. Un poder tan exorbitante. Un poder tan grande. Esto es verdaderamente. Sobrenatural y poderoso. Que seamos la iglesia. La respuesta. Que el mundo necesita. Porque la tierra necesita. La presencia del Espíritu Santo. La tierra necesita este aceite. Necesitamos este derramar. Para poder operar. En estas dimensiones poderosas. Del Espíritu Santo. Donde Dios te va a capacitar. Y tú vas a empezar a sanar. Aquellos quebrantados de corazón. Aquellos que están oprimidos. Y que están en cárceles espirituales. Puedan salir de los vicios. Puedan salir de la vida. Desordenada que lleva. Puedan salir de todas las ataduras. Que de repente. El mundo. El diablo les puso. Pero aquí está el Espíritu Santo. Para desatar todas esas cadenas. En el nombre de Jesús. Y sigue diciendo. En Isaías 10.27. Acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada. De su hombro. Y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá. A causa de la unción. Entonces la unción. Pudre el yugo. De esclavitud. En el nombre de Jesús. Por eso ya nosotros. No somos esclavos. Ahora somos libres. En Cristo Jesús. Porque cuando nosotros. Llegamos a su presencia. Y el aceite del Espíritu Santo. Empieza a tomar lugar en nosotros. A tomar el control. A controlar nuestra voluntad. Nuestras emociones. Todas esas esclavitud. Que traíamos. O que muchas veces. Estando en Cristo. Permitimos. Que esas cadenas. Vuelvan a nuestra vida. Pues cuando el aceite. Del Espíritu Santo está. Esas yugos. Tienen que pudrirse. A causa. De la unción. Del Espíritu Santo. De Dios. De repente. Hoy te encuentras. Luchando en un área. Porque. A veces creemos. Que esta palabra. Solamente para los que están afuera. Que no conocen a Jesús. Estamos aquí adentro. Y muchas veces. Estamos luchando. Con cosas internas. Que nadie ve. Que nadie sabe. Que tienes luchas internas. Porque no se ven. Estas invisibles. Esas invisibles. Que son peligrosas. Esas pequeñas cositas. Que están ahí arraigadas. Tienen que romperse. En el nombre de Jesús. Esos yugos. Tienen que caerse. Por el poder. De la sangre de Cristo. Por la unción. Del Espíritu Santo. Si te encuentras. Hoy luchando. Con alguna esclavitud. En algún área. De tu vida. Hoy la unción. Está aquí. Y tú vas a pedir. Al Espíritu Santo. Que te llene. Y que ese aceite. Venga. En el nombre de Jesús. Sobre tu vida. Y quiero ir concluyendo. Con algo. Especial. Un pasaje bíblico. Que me toca muchísimo. Porque la unción. Te habilita. Para hacer cosas grandes. En Dios. Cuando vamos. A segunda de Reyes. Capítulo 2. Por favor. Capítulo 2. Versículo 9. Vamos a ver el 9. El 13. Y el 15. Cuando había pasado. Elías. Dijo Eliseo. Cuando habían pasado. Perdón. Elías. Dijo Eliseo. Pida lo que quieras. Que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo. Te ruego. Que una doble porción. De tu espíritu. Sea sobre mí. Alzó luego. El manto de Elías. Que se le había caído. En el 13. Y volvió. Y se paró. A la orilla del Jordán. Ese es el primer milagro. Que hace el profeta Eliseo. Luego después de recibir. La doble porción. Ese manto. Y el 14. Dice. Y tomando el manto de Elías. Que se le había caído. Golpeó las aguas. Y dijo. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado. Del mismo modo las aguas. Y se partieron. O se apartaron. A uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Poderoso. El 15. Dice. Viendo los hijos de los profetas. Que estaban en Jericó. Al otro lado. Dijeron. El espíritu de Elías. Reposó. Sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle. Y se postraron delante de él. Y de repente. Cuando Eliseo. Recibe esa doble porción. Que se cae ese manto. Y él lo recibe. Dice que empezó. A golpear el Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? Él quería probar. De que verdad. Había recibido. Una unción especial. Que había recibido. El manto. De la unción. Y cuando él golpea. Dice que se abrió. El Jordán. Porque. Realmente. Cuando alguien. Es ungido. O cuando alguien. Recibe ese aceite. Por eso le digo. Ya no el aceite. Simplemente. Para el profeta. Para el rey. Para el sacerdote. Está habilitado. Y usted tiene acceso. A ese ungimiento. Yo no sé cuántos quieren. Ese aceite. En esta preciosa noche. Aquí. Pero ahorita. Vamos a ministrar. Y yo quiero que tu corazón. Tu ser. Este abierto. Para que la unción. Descienda. Y usted reciba. Algo especial. Ahora ya no simplemente Samuel. Ya Samuel no está. Ya no está el cuerno. Ya no está nada de esto. Pero ahora. Sigue vivo. La presencia del Espíritu Santo. Esa si está. Y está la unción. Y no simplemente. Ahora. Este hombre. Llamado. Eliseo. Puede. Pudo abrir. El Jordán. Golpeando con el manto. De la unción. Sino que luego. Sigue diciendo el texto. Que las tierras de Jericó. Las aguas. Eran malas. Estaban enfermas. Y la tierra. Estaba estéril. Y lo llamaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted. Porta. Algo especial. Del Espíritu Santo. A usted lo van a buscar. Le van a decir. Esa hermanita. Que está allá. Busque esa. Que está allá. Llámela. Porque ella. Yo no sé que tiene. Pero ella tiene algo especial. Ella cuando ora. Pasa algo. Ella cuando de repente. Aparece. Lo que estaba negativo. Se va. El enfermo. Es sanado. A causa de la unción. A causa del poder. Del Espíritu Santo. A causa de la llenura. Cosas grandes. Tendrán que pasar. La gente te buscará. Por eso. Que en un lugar. Como este. Donde está la unción. Del Espíritu Santo. Tendrán que venir. Las almas. Corriendo a los pies. De Jesús. No es a causa del hombre. Es a causa. Sabe la presencia. Del Espíritu Santo. Porque no se trata. De usted. No se trata. De mí. Se trata. Del Espíritu Santo. De Dios. Y cuando ese aceite. Aparece. En el escenario. Cuando su presencia. Aparece. Para llenar. Una vida. Usted lo que tiene. Que estar hambriento. Y sediento. Sabe por qué. Porque usted. Tiene que perseguir. Esa unción. Usted tiene que perseguir. Ese aceite. Sabes que Eliseo. Estaba detrás de Elías. Corriendo. Y para donde iba Elías. Iba Eliseo. Y dice. Vive tu alma. Y vive mi alma. Que no te dejaré. Que no te dejaré. Que no te dejaré. Y así. Transcurrió. Hasta llegar el Hortán. Y ahí lo esperó. Y le dijo. Entonces. ¿Qué es lo que tú quieres Eliseo? Yo lo que quiero. Es una doble porción. De eso que tú tienes. Y él le dijo. Cosa difícil. Has pedido. Pero si tú ves. Cuando yo se ha tomado. Que el manto. Ya la recibiste. Entonces. Alguien tiene que decir. En esta noche. Yo quiero esa unción. Yo quiero ese manto. Yo quiero ese poder. Usted tiene que venir aquí. A la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo. Está habilitado. Aquí para todo el que quiera tomar de esa unción. Pero qué pasaba con las aguas. Estaban qué. Esas aguas estaban malas. Estaban enfermas. Estaban contaminadas. ¿Por qué buscaron Eliseo? Porque el hombre cargaba lo suyo. ¿Y qué cargaba? La unción. Y eso te hace diferente. Mujeres que están aquí. Hombres que están aquí. La unción te hace diferente. La unción hace que otros te vean diferente. La unción hace. Que algo se desate sobre tu vida. Y de repente. Él dice. Tráiganme una vasija. Tráiganme sal. Que algo va a pasar aquí. Y de repente. Empezó a hacer el acto profético. Guiado por el Espíritu Santo. Y ahí. Empezó Dios a operar en esas aguas. Empezó a operar en esas tierras. Porque la unción. Eso es lo que hace. La unción sana. La unción pudre el yugo. La unción rompe las cadenas. La unción trae y va miento. Algo tiene que pasar. Cuando se planta un hijo de Dios. En un lugar. Ay yo no sé lo que está pasando. Pero yo creo que estoy frente a la generación correcta. Que va a decir. Yo necesito esa unción. Yo quiero esa unción. Yo quiero ese fuego. Yo quiero eso. Yo quiero ese aceite. Yo quiero ese aceite. Yo no quiero dejar mi lámpara sin el aceite. Yo necesito el aceite. De la santa unción. Llena mi vida Espíritu Santo. Que sería de mí sin ti mi amor. Que sería sin tu presencia. Que sería una mortal más. Porque lo que hace la diferencia. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando él está latente. Cuando está vivo. Cuando hay alguien que está desesperado. Por su presencia. Cuando hay alguien que dice. Yo te anhelo. Yo te necesito. Yo quiero más de ti. Yo no me canso de recibir. Y yo creo que los que están aquí. No se cansaron de recibir. Porque han estado desde el viernes aquí. Y regresaron hoy nuevamente. Aquí a las seis de la tarde. Quiere decir. Que aquí hay una generación sedienta. Que anhela. Que algo diferente pase. Y ese es algo diferente. El único que puede provocarlo. Es el Espíritu de Dios. Y yo creo que aquí estamos. Los provocadores de unción. Toca al que tiene a su lado. Diga yo soy una provocadora de unción. Ven aquí. Soy una provocadora de unción. Chocan con fuego ahí. Quiero la unción. Vamos a ver. Diga conmigo. Yo necesito esa unción. Yo quiero ese aceite. Para hacer cosas grandes en Dios. Y mujeres se levantarán. Y declararán con poder. Es más. Cuando tienes la unción del Espíritu Santo. Mi amor. Hasta el esposo te va a ver. Como te tiene que ver. En gracia. Con favor. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando la unción está. Te hace completamente diferente. La unción te blinda. La unción hace. Yo no sé. Es algo que no se puede explicar. Usted tiene que vivir esto. Usted tiene que experimentar esto. Porque ese aceite. Te hace que en tu vida. Todo cobre sentido. Eso hace la unción. La unción hace. Que tú hagas cosas especiales. Diferente. Mira aquella que te va a usar en milagro. Usted Dios lo va a usar en milagro. En señales. En prodigios. Dice que Jesús. Cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Andaba haciendo milagros. Andaba haciendo señales. Sanando enfermo. Levantando al paralítico. La unción está en esta noche. En este lugar. Para también usarte a ti. Usó a Samuel. Usó a Eliseo. Usó a Jesús. Usó a los apóstoles. ¿Por qué no te va a usar a ti? Si somos la iglesia de los últimos tiempos. El libro de los hechos no se ha acabado. Sigue con nosotros. Y ahí es donde tú te vas a levantar. Es donde tú también van a hacer. Los hechos de la iglesia la hermosa. Los hechos de la iglesia la hermosa. Porque aquí no se termina esto. Viene algo grande. Concluyo con esto para entrar en la administración. Yo quiero que te colocas de pie para recibir esto. Y aquí seguimos de una con la administración. La unción me blinda. Un blindaje. Es una cobertura. Es una protección especial. Usted sabe que hay carros, vehículos. De alta gama y de personas importantes que los blindan. Para que no penetre ningún. Ninguna bala. Entonces dice en Salmo 89, 20, 23. Salmo 89, 20, 23 dice. Ayer a mí mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él. A sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Cuando alguien está ungido. Prepárese porque el diablo le va a tener miedo. El diablo no le tiene miedo. Simplemente que usted use de repente la Biblia aquí. No. El diablo tiene miedo a alguien que conoce la palabra. Y que esa palabra se volvió vida en tu espíritu. Y recibiste esa palabra ungida. Y esa palabra ungida. Te ha llevado a ser alguien. Que puede ahuyentar los demonios. Que puede ahuyentar las tinieblas. Que Satanás tiene que huir con sus demonios. Fuera de tu casa. Y usted se puede levantar como un sacerdote en su casa. Decir bueno diablo suelta mi casa. Se te acabó como decimos en Colombia la huachafita. Se te acabó la cosa que querías tener aquí. Atado a mis hijos. Atado a mi familia. Atada a mi vida. De repente te encontrabas como paralizado. Querías avanzar en tu vida espiritual. Pero no podías. Algo te aguantaba. Venías a la iglesia. Pero venías como de rutina. Religiosamente. Pero no estaba pasando nada. Porque había como una frialdad. Una pasividad. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo. La unción que te estoy dando. Es una unción tan poderosa. Que te va a guardar. Que te va a levantar. Que te va a restaurar. Que te va a blindar. Que te va a ser poderoso. Diga conmigo. Impenetrable. Porque si te ha blindado. Te vuelves impenetrable. Mira como le estaba diciendo. Dios de David. David me ha ungido. Lo he ungido. Lo he blindado. Para protegerlo. De toda acechanza del diablo. Lo he ungido. Y te estoy ungiendo hoy a ti. Y te voy a ungir hoy a ti. Te dice el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Y esa unción va a caer sobre ti. Hay gente aquí en este lugar. Que se va a levantar. Con una unción de empresario. Hay gente aquí. Que se va a levantar. Como gente de negocio. Hay personas aquí. Que se van a levantar. Como hombres de llamados. Mujeres de ministerio. Que van a empezar a fluir. En dones. Que van a empezar a fluir. En el servicio. Van a ser hombres y mujeres. Revolucionarios. Que van a causar un impacto. Van a seguir causando un impacto. Poderosísimo. En esta comunidad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Yo cada día. Anhelo tu unción. Porque la de ayer. No me sirve para hoy. Hoy necesito una fresca. Unción fresca. Del Espíritu Santo. Que venga hoy. Oh. Te ungí con aceite fresco. El aceite de la santa unción. Está habilitado. Yo quiero que todos los que quieran. Hoy pasar este altar. Venga corriendo. Yo no sé cuántos quieren ser ungidos. Pero la unción. Va a descender muy fuerte. Y yo quiero que usted. Se prepare para ese derramar. Porque cuando usted salga. Hoy de aquí. Usted va a salir diferente. Diciendo. Este aniversario. Marcó mi vida. Estos 70 años. Marcaron mi vida. Orria más secato. Camaraba. Algo pasó. En estos 70 años. En esta celebración. Espíritu Santo. Mi alma te adora. Jesús. Hoy va a haber un derramar del Espíritu. Si no hablas en lengua. Vas a hablar en lenguas. Y si hablas en lengua. Vas a recibir nuevas lenguas. Así es que. Vas a prepararte. Para recibir un pentecostés. Y tú. Alebiribai. Lelelelele. Lelelele. Lelele. Lelele. Mamacera. Macaya. Lo único que yo puedo saber hoy. Que te puedo decir de parte de Dios. Es que no vas a salir igual de este lugar. Remelé. Lelele. 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 Lelelele. 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 Venga su presencia. Desesperado por él. Venga su presencia. Hambriento. Sediento. Reto. Lelelele. Lelelele. Tu mamasara. Tolima. Mamacera. Lelele. Lelelele. Lelele. Lelelele. Prepárate. No sé lo que pueda suceder en esta noche. Pero algo poderoso se va a desatar aquí. Lelelele. 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 Pero van a desaparecer enfermedades de los cuerpos aquí. Tocama. 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 Porque la llenura es lo que. Mi sed. Lelele. La cara más seca. Tú ahora vayas. Lelele. 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 Espíritu Santo. Aquí va a defender tu poder. Tu fuego. Tu unción. Sobre todos aquellos que hoy te anhelen. Yo no sé si tú quieres hacer cosas grandes en Dios. Pero no te sientas hoy menos. No. Hoy la unción también es para ti. Lelelele. Yo anhelo conocerte Espíritu Santo. Anhelo conocerte. Anhelo que me llenes. Anhelo que me sacies. Reto aquí maravalla porque yo entendí que solamente con la unción, con el aceite, con tu presencia. Yo puedo lograr, aleluya, lo imposible. Oh, Dios vaya que era lo que en mi fuerza no puedo hacer. En tu presencia sí. Y vaya. Oh, prepárate porque va a caer su presencia en este lugar. Chile, lelele. Sopla. Sopla, Rúa. Chorare, daria, baba, que tú ahora va a ser a la que. Sopla, Rúa. No, así te dé la mano. No, así te dé la mano. Es su presencia. Es su presencia. Cori, vaya sed y me que ella va a ser. Hay hambre aquí. Hay hambre en este altar. Hay hambre en este altar. Hay sed por su presencia. Hoy se derrama su presencia aquí. Ven y me ubicame. Cierta, Señor. Hoy se derrama con mi piel. Le mando tus manos. Y dilo conmigo. Recibe. Por tu gracia. Hoy de cien. Que rescienda. Que le sienta su presencia a los pastores que están acá Vamos a ministrar bajo la unción, bajo el aceite Porque su derramar está aquí, su gloria está aquí Espíritu de Dios El Espíritu Santo de Dios Hoy te levanta mujer Porque aún en el desierto Jehová te ha mostrado su misericordia, su bondad Y una unción especial hoy viene sobre ti Hoy te levanto bajo el poder del Espíritu Santo Porque también es para ti Espíritu de Dios Estamos hambrientos en tu presencia, mi Rey Estamos hambrientos Estamos adientos Queremos una unción renovada Tu presencia corre como un río en este lugar Relé y toma de él Vamos, sumérgete en las aguas profundas Que el agua no te queda hasta los tobillos Que el agua no te queda a las rodillas Que el agua no simplemente así hasta los lobos Vamos, yo necesito gente aquí que quiera nadar en el río del Espíritu Que quiera hundirse, que quiera nadar, que se quiera sumergir Pero, que 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 que, que que, 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 que la Osa Como en el día del pentecostés Que estaban todos unánimes allí Juntos, el reteque y tu allí está bajada Y de repente vino un viento Un viento, un viento recio Que se remesió a ese aposento Requetó, el kibara Y fueron lenguas repartidas allí como de fuego Onde, le, 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 le Y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y salieron haciendo señales, muchos milagros y la gente se salvaba porque había llegado un avivamiento hay avivamiento, hay avivamiento porque cuando la unción llega llega avivamiento, llega avivamiento esto es que, 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 que querés, me callas, esto solamente puede ser a través del Espíritu Santo y cariño, aquí, aquí, en dos divisas en dos dedos, aquí, 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 aquí acá va, ori, alala, vamos, donde están los provocadores de unción, donde están los provocadores de presencia, en día recibe Espíritu Santo Espíritu de Dios levanta tus manos al cielo todo el que en este auditorio levante sus manos el Espíritu Santo está disponible para ungirte el Espíritu Santo está disponible para llenarte esta es una noche inolvidable donde tú puedes tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo donde el Dios altísimo puede derramar su gloria en tu vida por favor levanta tu mano y empieza a orar con toda la fuerza de tu corazón dígale yo quiero la unción del Espíritu Santo quiero el poder de Dios en mi vida quiero la gloria del Padre levanta tu voz levanta tu voz porque algo fuerte se va a desatar algo fuerte se va a desatar hay una unción hay una unción hay una unción todas esas mujeres todas esas jóvenes todos esos hombres todos esos jóvenes levanten la mano pídele la unción pídele la unción pídele la unción porque algo muy fuerte va a descender en los próximos minutos ahora abre tu boca y empieza a orar poder de Dios desciende ahora desciende ahora desciende ahora recibe 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 la unción del Espíritu Santo se rompen los yugos se rompen las cadenas se rompe toda presión ahora recibe lo que Dios te da ahora ahí está el poder de Dios tocándote recibe la hora wow hay un manto de gloria que cae aquí ahora recibe ahora recibe ahora recibe ahora recibe ahora ahí está el Espíritu de Dios tocando hablen otras lenguas recibe ahora recibe ahora recibe ahora recibe ahora recibe ahora recibe ahora ahí está llena 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 cae fuego del Padre Dios reserva el buen vino para la última hora hay la unción que te está llenando el poder de Dios te toca ahora te toca ahora me preparar para ti ay papá recibe lo que Dios te da el Bequete es rabado acaba ay siento la gloria del Padre aquí fuego 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 sopla 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 la gente va a ser tocada fuertemente por el Espíritu Santo Dios me visitaste disfrute de tu presencia Me motivaste, yo quiero que te vayas Yo quiero que te quieres He preparado una presenta para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te dice, vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunami que te pedí, vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Hay un fuego nuevo, que es de ello para ti, dice el Espíritu Santo Porque te he escogido y encuentro un mando nuevo y glorioso para ti Hay un nuevo beso de gloria para ti Hay un nuevo beso de gloria para ti No importa todo lo que crees Hay gente que va a empezar a hablar en otras lenguas Sólo quiero estar contigo Sólo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que crees No importa todo lo que crees Tu presencia vale mucho más Sólo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que crees No importa todo lo que crees Tu presencia vale mucho más Sólo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que crees Tu presencia vale mucho más Sólo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que crees ¡Hay una y otra 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 vez! No importa todo lo que crees Tu presencia vale mucho más Sólo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Mi amado, tu sol es un amigo que quería seguirme aquí Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, tu sol es un amigo que quería seguirme aquí Mi amado, mi amado, de todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, mi amado, de todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, mi amado, de todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado, mi amado, tu sol es un amigo que quería seguirme aquí No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra vez Se está desacando el fuego de Dios sobre ti Que consume la carga y que te llena de su presencia Aquí está Él Mi amado Mi amado Amado de mi alma Espíritu Santo amigo mío Tu aceite Está destilando aquí Porque cuando te llamé me respondiste Y le diste vigor a mi alma Y le diste vigor a mi alma Univa y escena Y le diste vigor a mi alma Y le diste vigor a mi alma Y le diste vigor a mi alma Quase de tu luz Gusto Gusto Jesús 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 No importa todo lo que cuesta Tu presencia para mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez Gracias Gracias Padre Gracias Yosua Gracias Espíritu Santo Gracias porque estás en este lugar Porque tu presencia nos invade Porque lo celestial invade lo natural Y se crea una atmósfera maravillosa Esa atmósfera de unción, de poder De lo glorioso Donde el dolor desaparece Donde la angustia se va Donde la necesidad es suplida Eso pasa en tu presencia Mi amor en tu presencia Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Gracias